Música ¡Hostia que soy youtuber! Aquí pincho de nuevo y no soy el puto Masu hijo de puta Que está aquí detrás Hoy es mi cumpleaños y quiero empezar una partida ¿El qué? Aquí he venido a vender mi libro, me cago en Dios Y voy a empezar una partida con un marginado Pa' que Masu vea lo que es ser un tío top pro Pa' que aprenda este desgraciado Pero en verdad le quiero ¿Nombre? ¿Cómo le llamamos? Jesucito De mi vida ¡Ay no cabe tío! Tenemos que probarse un face swap de estos del... Bueno señores voy a ello, a ver No me he cogido nunca un marginado en este juego Y no sé si va a tener armas, si no va a tener armas Yo creo que en el antiguo no Bueno como el vídeo lo habréis visto en el vídeo de Masu Vamos a saltarlo Y bueno aquí estamos Tengo un garrote tío Es horrible parece ser el problema Soy Shrek Shrek con tiroides Bueno nos vamos a lo realmente interesante de este vídeo Que es Y al perro ese de hielo asesino hijo de puta Que hay al final del sitio este A ver si me lo puedo cargar Me siento muy youtuber con todo el tinglao este Molo un montón eh Masu quiero ser youtuber Bueno allí está el bicho este A ver como lo podemos hacer Vamos a bufarnos Vamos al lío Vamos perro Vale le hacemos una mierda Uff No sé como no me ha dado eso eh Vale Mientras que no nos dé el barrido ese Vamos bien Cómo cargarse a un bicho mítico de cristal con un palo Hombre es un palo Pero el palo Mierda Mierda Se ha quedado a nada eh Round 2 Empezamos bien Joder Round 3 Maldita sea más sueco En pos De la destrucción de nuestro enemigo Te toca No te toca Round 4 Que me das Si juego yo Y me lo paso a la primera Que quieres Aquí en directo En Youtube Ven para acá Que se te va la puta cámara Que coño quieres Si te lo pasas a la primera Cosa que no vas a hacer Bueno y que me das Si me lo paso en este try Una polla como una olla No me fío una mierda Tío Ups Mierda Me quedo entre las tumbas Putas tumbas Hijo de puta Bueno pues nada señores Es bastante complicado Ese bicho Con un puto garrote de mierda ¿Quieres intentarlo? Inténtalo Estás jugando al Youtube De mierda Yo creo Tengo esperanza En mazo Bien bien Más sueco Sigue así Madre de Dios Madre de Dios Venga lo tienes ya Es tuyo mazo Nunca te confíes Vale Es tuyo Nooo Hostia Tío Lo estaba jugando yo El payaso No me jodas Que puta tragedia Tío Eso te pasa por ser Youtuber Last try Vale Me ha ejecutado Me ha ejecutado Luca Pasa a ti el trono El Youtuber A ver si soy capaz De darle un golpe Antes de que me mate ¿Dónde está? Por aquí no eh Ya lo sé No te enfades No te enfades Hostia Odio la cámara ¿Cómo hago para...? Ahí, ahí, ahí No, no, no Es que no es la I El ataque fuerte Es que no son los gatillos Nooo Anda guarro Vete pa' allá Déjame el trono Primera vez de Eva En un Dark Souls En su vida Te reviento ¿Cuál es la... ¿Cómo haces lo del bicho este Lucas rápido? ¿Qué? ¿Qué? Estáis tan nerviosos eh Venga otra Que esto ha sido una prueba Vale, tengo que empezar a averiguar un poco Es mi cumple señores Y vengo a vender mi libro Luna de Júpiter Éxito en todas las librerías De Júpiter Y ya está Creo que es mío ya Bien Ha sido un trabajo entre todo Como diría Solaire Praise the sun Bueno, en este caso sería así Pero como no tenemos el gesto Esto ha sido todo por hoy No me acuerdo de la despedida que hace Masu Así que me la voy a inventar sobre la marcha Nos vemos en un nuevo vídeo Me da igual lo que estoy diciendo Y hasta la próxima